ELE PELE 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 A LALA PELE 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 A BANGUAR En una rumba todos los rumberos decían así El grupo oro tiene a BANGUAR El grupo oro tiene a BANGUAR Yamba yampeque Como mueve la cintura mamá y ne Yamba yampeque La reina baila a mi yampeque al sonque Yamba yampeque Ya ve que mueve los pies Ya va, ya ve que A la bella, a la bella, a la bella ué Ya va, ya ve que Negro y blanco se juntaron otra vez Ya va, ya ve que Carabalda, baila, bebé Ya va, ya ve que Mi rumba así es africana Ya va, ya ve que Te lo repito otra vez Ya va, ya ve que Si no me quiere pa' que me llora Ya va, ya ve que Si yo me muero en Cala Sonora Ya va, ya ve que Ya ve que, que chévere Ya va, ya ve que Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, pequeño Yanny Te lo repito de Qué es lo primero Tiene la conga Tiene la conga Tiene la conga Música Ahora es un campeñero, pero bueno ahora es, ahora es A todos los rumberos les tiendo esta invitación Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Suena mi tambor, suena mi bongo, mi llame que si tiene sabor Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Ay pero mira pero entre que caben cien Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Caliente, caliente, mi llame que si enciende Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbero bueno ahora es, ahora es Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Y es que me sale del alma esta rica improvisación Gosa, rumbero bueno, lumba y bombón, ritmo de llamao Nadie trate de apartarme del tambor Ya ve que mueve los pies